¡Suscríbete al canal! Pero los tópicos de nutrición deben ser abordados por especialistas en el área que responden. Es así. De hecho, lo dijimos antes, la persona debe ir a consulta con un nutricionista y si practica algún deporte de alto rendimiento, pues un nutricionista deportivo. Lo que yo comenté es que yo puedo dar algunos tips y algunas indicaciones en nutrición, pero lo más importante en este caso es hacerle a la persona una medición de pliegues corporales para determinar cuánta masa magra tiene, es decir, cuánto músculo tiene y cuánta masa grasa tiene. Y en base a eso diseñar una dieta que promueva la ganancia de músculo y la pérdida de grasa. Allí lo tiene. Miguel González dice algo con lo que me identifico en aquel momento cuando yo solía trotar y correr. Soluciones Fitness dice, cuando troto hay veces que resisto, pero otras no. ¿Cómo diferenciar la resistencia con el cansancio? Es que el punto de esto es que trotar debe ser complementado con otras disciplinas deportivas para mejorar tu rendimiento cardiovascular. Entonces, se le recomienda a todos los corredores que por lo menos una vez a la semana hagan o una hora de natación o una hora de bicicleta, que puede ser incluso en bicicleta estática. No tiene que ser bicicleta en la calle. También nos pregunto por acá, Carlos. Excelente programa. Me gustaría saber qué hora es ideal para hacer ejercicios en la mañana o en la tarde. Gracias. Si yo tuviese mi vida un poco más ligera, entrenaría todas las mañanas. De hecho, es la mejor hora desde el punto de vista hormonal también para entrenar porque hay aumento de una cantidad de sustancias que nos ayudan a generar músculo, a expensas de grasa y el rendimiento es mucho mejor. Evidentemente, la vida de cada quien tiene sus variaciones. Y bueno, si hay que entrenar de noche, pues se entrena de noche. Es mejor entrenar de noche que no entrenar. El punto de entrenar de noche es que quedamos tan activos que después no podemos dormir bien. Así es. Y entonces entras en un círculo vicioso de insomnio. Y cuando no duermes, no regeneras tejido. Y el músculo crece durante el reposo. Entonces, hay que controlar eso bien. Así lo tienen. Jesús Betancur también pregunta, y con esto cierro. Buenos días. ¿Para quiénes es recomendada la caminata y cuánto es el tiempo máximo diario? A ver, como dije, requerimientos mínimos cardiovasculares, 150 minutos por semana. Si eres sedentario y estás empezando, tú puedes caminar media hora de lunes a viernes. Esta caminata debe ser una caminata intensa y rápida. No es que vas a ir caminando por el centro comercial. Como si estuvieras moviendo tiendas. Correcto. No, no, no. Debe ser una caminata profusa, intensa. Incluso debes sudar y debes comenzar a respirar más rápido. Y debes sentirte que tu corazón late con más. Sentir que se está haciendo un pequeño esfuerzo. Correcto. Esa es la parte inicial. A partir de ahí, después uno va indicando y prescribiendo otros extras. Así es. Ahora, volvemos entonces al tema de lo importante que es ganar espacios con este tipo de actividades en nuestro país. ¿Qué se está haciendo actualmente acá en Caracas? Se dice que es una de las ciudades, digamos, un poco más fitness de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, no, mira, ahorita en este momento a nivel de toda Venezuela hay actividades fitness. Ya incluso Valencia ha tomado una actividad bastante fuerte en el fitness. Falcón, o sea, Maracaibo. De hecho, nos han hecho invitaciones a nosotros propiamente para que impartamos este tipo de actividad. Pero en este caso, una de las cosas que nosotros llevamos cuando la zona R es porque tienes todas las últimas tendencias. O sea, que hay en parte funcionales, no solamente valioterapia, porque hay muchos espacios ahorita en Caracas, pero casi todos ponen valioterapia o ponen una sola actividad, máximo dos actividades. ¿Y cuentan ustedes en estas actividades con personas dispuestas a atender, digamos, cualquier situación de emergencia que se pueda presentar, alguna lesión, por ejemplo? Sí, o sea, usualmente los instructores que realmente imparten cualquier clase de técnica, por eso es la importancia de tener un buen instructor. Ellos tienen incluso la oportunidad de asistir a cualquier, los primeros auxilios, por lo menos. Este, adicionar a eso, bueno, ahorita cada día están haciendo en cada espacio, ya ahorita en todos los domingos tú pasas a cualquier sitio y puedes visualizar que en todos hay una actividad fitness. La única diferencia es que la zona R tiene seis o siete instructores que prácticamente en Caracas no existen. Ahora, Eti, ¿se trata el fitness solamente de perder tallas? ¿Qué beneficios ha aportado toda esta onda, esta fiebre por el hacer ejercicios y quizás cuidarse un poquito mejor con la comida en la salud en general del venezolano? Correcto, ¿no? Funcionamos mejor en todo sentido, el tracto gastrointestinal, nuestro sistema metabólico, nuestro sistema emocional, mental. Una persona que hace ejercicios y está contenta con su apariencia física, está en el trabajo mucho más sociable, rinde mejor, se relaciona mejor con sus familiares y con la gente que le rodea. Este, si tiene que hacer alguna actividad física durante el día, como por ejemplo hacer una cola muy larga y cargar el supermercado, lo carga más fácil porque tiene más fuerza. Al final, los beneficios del ejercicio son infinitos y son mucho más que las desventajas. Hay muchísimas personas que dicen, mira, están dando estas clases de fitness, por ejemplo, en la zona R, pero me voy a mis clases, a mi actividad física un fin de semana y quizás ya el siguiente domingo puse cualquier excusa, el metro se retrasó o no me paré temprano, es que comí muy pesado, entonces siento que ya no puedo hacer ejercicio. ¿Cómo combatir con esa serie de obstáculos que muchas veces nosotros mismos nos ponemos? Bueno, cada domingo en zona R hacemos un evento, no lo hacemos rutinario para que la gente se motive. También nos ayudamos mucho con las redes sociales, que bueno, impartimos, hacemos clases temáticas, superclases, Halloween, digamos años 80, entonces la gente se va animando a ir, sobre todo también tenemos, los instructores invitan a lo que ellos los siguen, cada instructor tiene sus seguidores y entonces ellos nos ayudan de una u otra forma a que las personas... Es decir, que en la variedad quizás está la clave para que las personas se mantengan motivadas. Exactamente, y sobre todo se ha hecho una familia, porque a veces hay personas que sufren soledad, depresiones, y entonces dicen, bueno, nos vamos a ver, vamos a vernos este domingo. Entonces ya la gente hace un hábito de que vamos a encontrarnos los domingos y bueno, se ha hecho una gran familia, por lo menos en la zona R se ha hecho una gran familia, porque van todos los domingos, ah, voy a ver a este, voy a ver... Bueno, vamos a ir, incluso hay grupos, nosotros tenemos varios grupos, pero vienen de Caricuao, vienen de La Guaira, de Los Valles del Tuy, y que se unen 10 personas a ir allá a hacer las actividades. Eti, cerramos con esto, y tu comentario para esta pregunta también, ¿cuán importante es la disciplina para que todo esto pueda surtir algún efecto? Un hábito se crea en 66 días, Nati, está determinado por estadística que son 66 días, practicando la disciplina para que esto se convierta en un hábito y forme parte de tu vida, y que ya no lo dejes de hacer por cualquier excusa. Contra lo que tenemos que luchar es contra esos dos meses y una semana iniciales, ¿ok? Si ya superaste la barrera de los dos meses y una semana, probablemente eso que estabas haciendo y que te motivó a iniciarte en la actividad deportiva y mejorar tu vida, se va a mantener. Pero la palabra clave aquí es, hagamos el 66. Así es. Muchísimas gracias, ambas, por habernos acompañado el día de hoy. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad agradecemos el que nos hayan dedicado esta mañana para conocer un poquito más sobre todo esto y alertarnos sobre todo, sobre esos riesgos que pueden existir cuando nos adentramos en esta onda del fitness sin tener mucho conocimiento sobre qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo deberíamos realmente hacerlo. Yo me despido por hoy, amigos. Recuerden que el ejemplo comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Gracias, como todos los días, por su masiva participación a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que toda la información y la programación de Globovisión la pueden ver a través de nuestros canales de YouTube y Dailymotion. Nos vemos.